Amigos, aquí hay unos vuelos esporádicos y pues aprovechando para mostrarles. Buenas amigos, hoy les voy a enseñar cómo capturar nuestra primera reina, así que comencemos. Esta mañana llovió y ya son como las 7 de la noche, así que aquí podemos ver cerca de los pocos de luz que están las hormigas volando y probablemente en el suelo podamos encontrar alguna reina, así que vamos a buscar a ver qué nos encontramos. Lo primero es tener dos tubos de ensayo o dos pokebolas, conseguir tubitos de ensayo así de estos. Yo siempre tengo dos en mi bolsillo como un loco, pero siempre cargo dos en mi bolsillo de donde sea que vaya porque uno nunca sabe cuándo se va a conseguir una reina. Un tubo de ensayo como este puede ser grande o pequeño, por acá tengo unos que son más grandes. De este tamaño, estos miden 15 centímetros de largo y tienen 16 milímetros de diámetro. Estos miden 10 centímetros de largo y tienen 12 milímetros de diámetro. Lo otro es estar pendiente de los vuelos. Aquí en Colombia, por ejemplo, los vuelos nupciales son en abril y por allí pasadito. Este año estuvo raro y en mayo también hubieron vuelos. Y también a finales de año, que es septiembre, octubre y noviembre, hay vuelos de otras especies. Por ejemplo, las Camponotus vuelan en abril y vuelan en septiembre, octubre. Y pues hay especies que vuelan todo el año. Por eso es que también yo cargo tubitos de ensayo siempre en el bolsillo. Por ejemplo, las Solenopsis geminata vuelan todo el año. Las Crematogaster vuelan todo el año. Las Dorimirbes insanos vuelan todo el año. Yo estoy hablando de especies locales para mí, pero puede aplicar para otros países también, ¿sí? Y también tener un poquito de paciencia porque este hobby es de paciencia. Hay gente que de repente al principio se desespera y lo que hacen es terminar comprando reinas cuando parte de la emoción es capturarlas, o sea, lanzar la pokebola. Una vez tengas tu tubo de ensayo listo y estás en el mes que sabes que hay vuelos nupciales, lo que a mí me ha funcionado es esperar a que llueva. Por ejemplo, si llueve en la noche, en la mañana de ese día temprano probablemente haya vuelos de algunas especies y si hace sol ese día, en la noche, por ahí a las 7 de la noche, pasada a las 6 y media, van a haber vuelos masivos. Esa fórmula que yo he aplicado y me ha funcionado muy bien es casi que un tiro al piso, o sea, es casi que fijo. Anoche llovió mucho, es temprano en la mañana y me di cuenta que hay vuelos de hectatoma, entonces vamos a buscar. Aquí tenemos la primera, ella está caminando alada. Este parece ser un macho. Ahí tenemos una reina, alada. Vamos a tratar de capturarla. Tenemos competencia amigos, tenemos competencia. Aquí la tenemos, pero la voy a liberar, simplemente quería enseñarles. De hecho mira, aquí hay un macho y una hembra haciendo el delicioso. Esta ya consiguió lo suyo. Tengo estas dos porque una cayó en mi casa, entonces vine a soltarla y pues aprovecha para grabar este video. Y bueno, vamos a liberarlas. Hay que tratar de capturar, son las que ya se quitaron las alas y pues esta es la forma amigos. Probablemente hoy en la tarde también hay vuelos de otras especies y esa es la clave. Luego en la noche, lo mejor y lo que a mí me ha funcionado es buscar los focos de luz, o sea, los postes de luz que tienen bombillos de esos grandes para iluminar las calles. Y un sitio donde no haya mucho, mucho pasto porque si no las hormigas van a caer y se van a ocultar por allí. Y por estas razones que por ejemplo a mí me cuesta encontrar Campo Notus. Buscar un sitio, yo por ejemplo lo hago en un parque, es como una cancha de tierra que tiene esos focos y alrededor hay muchos árboles, hay mucha vegetación. Entonces las hormigas hacen su vuelo y luego ellas caen y empiezan a buscar donde hacer el nido y ahí es donde yo llego y ¡pum! ¡Pokebola! Aquí se alcanzan a ver otros vuelos, vamos a ver si en esta parte me tocó moverlo porque no encontré en el otro poste, pero aquí vemos que hay más vuelos también y parece de unas especies grandes. Y aquí tenemos por ejemplo una, la logro enfocar bien, parece que es una Crematogaster, vamos a capturarla para verla simplemente. Aquí la tenemos, es una Crematogaster, parece que es una Crematogaster crinosa. Ya tengo muchas de estas, pero bueno amigos aquí está. Entonces ¿cuál es el secreto? Pues el secreto es tratar de atraparlas que ya se quitaron las alas. Esta todavía está alada, aunque a veces ellas están fecundadas porque acaban de caer de hacer su vuelo y empiezan a buscar el nido. Entonces hay una probabilidad alta de que esté fecundada, pero es un riesgo, ¿sí? Cuando las encuentren con alas pues las pueden atrapar pero es probable que no esté fecundada y es mejor buscarlas cuando ya se quitaron las alas. Es importante tener en cuenta que debe haber humedad, o sea debe haber que ese día si hizo sol después de que llueve, hizo calor, hay sol y el agua de la lluvia se está evaporando. Eso quiere decir que esa noche va a ser muy húmeda y calurosa y ese es el ámbito, el ambiente que a ellas les gusta más para salir a volar. O sea, quiere decir que llovió y está haciendo calor y está haciendo como ese bochorno, como que ese calor húmedo, ¿sí? Eso es lo que hace que ellas salgan. Si está haciendo frío, ellas no van a salir. Bueno, hay algunas especies y excepciones pero por lo menos por acá no. Y aquí es donde yo capturo reinas y como ven hay varios focos, entonces yo lo que hago es pasearme por los focos y buscar a ver qué encuentro. Por acá tenemos una, parece ser una Camponotus GCP, pero la voy a dejar quieta porque tiene alas. Por acá tenemos otra, parece ser una Crematogaster, aunque va muy rápido para ser Crematogaster. Probablemente es una Solenopsis Geminata. Por acá tenemos otra que parece ser una Crematogaster también, por lo lenta. Ellas están buscando ya dónde hacer el nido. Algo extraño es que las Crematogaster aquí intentan hacer nido bajo tierra, no sé por qué. Ese día no me encontré ningún macho como para enseñarlo, pero por acá les dejo en pantalla unas imágenes para que los sepan diferenciar. ¿Por qué? Porque en los vuelos también nos vamos a encontrar machos y pues al principio yo cometía el error de que capturaba machos pensando que eran reinas porque tenían alas. Pero no, los machos, la diferencia es que el Gaster, el culito es más delgado que el de las reinas y la cabeza es chiquitica y parece, y es puntiaguda, parece como la de un mosquito. Por acá en pantalla están viendo las diferencias y siempre les voy a decir lo mejor. Al principio yo por la fiebre también capturaba reinas con alas, pero la verdad, la verdad, para asegurar, para que no pierdan el tiempo, para que no pierdan tubos de ensayo, pero es mejor capturarlas si se quitaron las alas. Yo en ese momento del video que grabé no vi ninguna sin alas, acababan de caer, probablemente ellas después se quitan las alas. De hecho en los shorts tengo un video de una de las Camponotus que capturé quitándose las alas después que la capturé. Y yo la capturé porque la vi haciendo nido. O sea, yo vi esa Camponotus, perdón, yo vi esa Crematogaster haciendo nido y la capturé porque ya estaba como abriendo el huequito y dije, uh, esta tiene que estar fecundada. Y sí, después se quitó las alas. A mí me gusta capturar reinas con estos porque son más fáciles, o sea, son más fáciles de usar. La reina pues normalmente está caminando por la tierra así rápido y tal. Y a ver, supongamos que esta es la reina. Entonces lo que se hace es que se pone el tubo de ensayo encima de la reina y se espera hasta que ella empiece a trepar. Cuando ella empieza a trepar, volteamos el tubo de ensayo y tapamos con un algodón y ya tenemos. En la mayoría de los casos se puede hacer así, pero hay especies que son muy rápidas como por ejemplo las Camponotus o las Dorimirmes que son muy rápidas. Y a mí en algunas ocasiones las he decapitado sin querer. Entonces lo que yo hago es que yo agarro el algodón, lo abro bastante, o sea, lo abro así y la atrapo. Le pongo el algodón encima, aprieto muy suavemente y la atrapo en el algodón, en esta pequeña hendidura y luego la ingreso en el tubo de ensayo. Yo lo hago de esa forma para no lastimar a la reina porque probablemente como se va moviendo rápido, uno persiguiéndola ahí en algún momento se equivoca y pum. También te recomiendo que no metas en el mismo tubo de ensayo diferentes tipos de reina. O sea, a menos si estás aprendiendo, lo mejor es que uses un tubo de ensayo para cada hormiga. Porque si metes varias en el mismo tubo, se pueden pelear entre ellas y se pueden matar. Por ejemplo, si metes Camponotus con Solenopsis o algo así, se van a pelear dentro del tubo. Entonces es mejor que tengas una reina capturada dentro de cada tubo. Cuando la tengas, supongamos que este tubo de ensayo tiene una reina. Llegamos a casa y vamos a preparar ahora sí el tubo de ensayo. Yo uso agua reposada, que es agua del tanque que está reposada. Eso quiere decir que ha perdido el alcohol. Entonces, por eso hay gente que compra botellitas, pero a mí me gusta usar esa. Lo que yo hago normalmente es llenar hasta la mitad del tubo pequeño. Entonces yo llego y le ingreso hasta la mitad. Bueno, aquí me pasé un poquito. Ahora, el algodón. Aquí voy a usar este algodón de color porque no quiero gastar los algodones que yo uso para mis reinas. Pero aquí les enseño la marca que yo compro. Esta es una marca de algodón natural. Este algodón no tiene colorantes ni tiene ningún tipo de químico. Y es el que a mí me gusta usar, ¿sí? Entonces, aquí se las dejo para que la vean. De hecho, no tienen ni colorantes porque los algodones normalmente se ven súper blancos porque pasan por un proceso de blanqueamiento. En cambio, este es algodón natural, ¿sí? Pero para el tema de aquí de la explicación, pues voy a usar este algodón de colores que también lo he usado y no he tenido problemas, pero bueno, ustedes saben. El algodón depende de qué tipo de hormiga tiene, ¿sí? Entonces, lo mejor es que cuando captures la reina, investigues cuál es el SP de la reina. O sea, saber si es una solenopsis, saber si es una camponotus, saber si es una crematogaster, saber si es claustral o semiclaustral, porque de eso depende cómo vas a apretar el algodón. Por ejemplo, si es una camponotus, hay que apretar el algodón muchísimo. Hay que agarrar y comprimir. Yo, por ejemplo, lo que yo hago es que yo comprimo una bola completa y la aprieto muchísimo y luego le hago mucha fuerza para meterla en el tubo de ensayo, así como están viendo. Aquí estoy haciendo mucha fuerza para ingresarla. ¿Por qué? Porque las camponotus son de humedad baja. Entonces, al hacer esto, la... Voy a buscar aquí un lapicito para empujarlo. Luego yo lo que hago es empujarlo así, con un lápiz o con un lapicero, con lo que sea. Ellas son de baja humedad, entonces al apretar bastante el tubo de ensayo, el algodón, la humedad va a tardar más en pasar a la sala de la reina. Entonces, si es una camponotus, bueno, aquí yo le eché mucha agua, ¿sí? Pero si es una camponotus, se deja hasta la mitad o apenas toque. Igual esto se va a humedecer todo, pero de esta forma la reina va a tener su espacio y su agua para empezar a poner huevos. Y luego, pues con otro pedacito de algodón que no esté muy apretado, que no esté muy apretado, tapamos y ya tenemos el tubo de ensayo listo. Pero si es una especie que le gusta mucho la humedad, por ejemplo, una especie que uno sepa que viven bajo tierra, que viven en huecos en la tierra, como la Solenopsis geminata o la Dorimirbes insanus, entonces lo que hacemos es empujar más el algodón. Lo empujamos más todavía, que quede mojado, completamente mojado. Así un poquito más. Y de esta forma, la reina va a estar mucho más cómoda. Ellas toman agua directo del algodón y ya tenemos. Por eso es importante saber cuál es el SP. En este caso, yo igual le eché mucha agua al tubo de ensayo, pero bueno, es para el tema del video. La medida que yo le pongo normalmente es el agua como hasta la mitad, lo que hace que el algodón, así como lo puse, quede más o menos en esta parte, quede más o menos acá. Entonces, luego de que la hayas capturado, de que hayas preparado el tubo, pues simplemente, bueno, yo porque tengo estos tubos grandes, yo lo que hago es que ingreso este tubo dentro de este y empiezo a hacerle aquí movimientos. Cuando la reina cae rápidamente, agarro y tapo el algodón y ya tenemos a la reina lista y hay que dejarla quieta, tranquila, por lo menos la primera semana tranquila, no hay que darle comer ni nada y ella va a empezar a poner huevos. Otra cosa que yo hago con las reinas cuando las capturo es taparlas con un cartoncito. Déjenme ver si consigo uno. Yo lo que hago es buscar un poquito, un cartoncito y lo que hago es enrollarlo, le pongo cinta y luego también agarro otro pedacito y le pongo cinta pegante como si fuera una base, algo así. ¿Esto por qué? Porque a mí me gusta poner, esto se llama el método alemán, que es que ponen las hormigas completamente oscuras. Entonces yo lo que hago es cubrir la parte donde está la reina y con esa base el tubo de ensayo no se gira. Entonces, ¿qué pasa? Porque las reinas de tanto moverlas o algo, si se le gira el tubo de ensayo, pues se voltea la prole, y se voltean los huevos y la reina se puede estresar. Entonces yo siempre guardo a mis reinas así y a veces, bueno, a veces no, casi siempre les pego una etiqueta, o sea, agarro un pedazo de papel, escribo el SP y la fecha y se las pego. Hay dos métodos para alimentarlas, ¿sí? Hay gente que hace esto, que agarra el tubo de ensayo, lo abre y con la inyectadora simplemente pone una gotita, una micro gotita, no sé si se alcanza a ver allí, y la toca y toca el tubo de ensayo, ahí se ve. Y eso es más que suficiente para una reina. Y si es una especie pequeña, bueno, ahí está el peligro de que ellas se caigan en la gota, si le ponen una gota más grande y se inunde. Algunas veces yo lo hago así y otras veces yo lo que hago es que agarro una pelotica de algodón, pequeñita, muy pequeñita, la mojo con agua con azúcar, o sea, la remojo así en agua con azúcar, y esa gotita de algodón es la que yo le pongo. De esta forma podemos evitar algún accidente y la reina no va a quedar pegada, y pues ya la próxima vez que la revise, hay que estar pendiente porque eso se fermenta, porque es azúcar, ¿no? Entonces hay que sacarlas con tiempo, hay que estar limpiando, ¿sí? Eso para alimentarlas, y al principio no es necesario darles proteína en animalitos, al principio las pueden tener con agua con azúcar, y ya cuando tengan las primeras obreras, ahí sí se les puede dar un pedacito de tenebrio, un pedacito por acá en las tarjetas, les dejo un video de cómo criar tenebrios que hice hace tiempo, y pues con eso ya las pueden ir alimentando, a menos que sean semiclaustrales, que ahí sí toca alimentarlas seguido. Aquí estamos hablando de las que son claustrales, que no hay que estar pendiente de ellas, tan pendiente de ellas. Y bueno amigos, hice este video porque la verdad es que últimamente me han preguntado mucho eso, y no tenía un video como este en el canal, así que bueno, ya si alguien me pregunta, pues lo mando para acá. Y yo creo que estoy abarcando lo más importante, probablemente algunos detalles se me escapan, pero igual abajo en los comentarios, cualquier duda, en mi grupo de Telerand que está en la descripción, también pueden entrar para ayudarse a identificar, o para compartir sus reinas, lo que gusten. Y bueno amigos, espero que este video les haya sido de ayuda, y hasta la próxima.